¡Me lista! ¡Me lista! ¡Me lista! ¡Me lista! Un saludo Todos los aceptan Sonido El Espíritu De repente mudó de lado Era mór个 agora ¡En succeeded De repente mudó de lado A dama solo quiere mi cuerpo, moverá, moverá Posso hacer ser con nanga, mas en esas damas Posso hacer ser con nanga, mas en esas damas Ibao po' cortegao 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 Posso até ser cunangas, mas nessas damas Ibo pocos de gao Ibo pocos de gao Ibo pocos de gao